hola qué tal cómo están hoy con un nuevo vídeo para el canal no les ha pasado que tienen algún celular y que no encienden los datos tienen encendido los datos pero no encienden bien les voy a mostrar el procedimiento para solucionar este problema de que no enciende los datos tenemos que ir a la descripción del vídeo les dejaré una página en la cual podrán ver las diferentes configuraciones de los datos se les llama apn de las diversas compañías que hay aquí en méxico está la configuración del apn de telcel, AT&T, movistar y el de unefone es el mismo que el de AT&T funcionan con el mismo apn esta página se las dejaré en la descripción del vídeo se encuentra en la parte inferior casi de la página las configuraciones del apn bien vamos a solucionar este problema de que no enciendan los datos en este celular que es un Samsung LG pero funciona para todos los modelos en la misma configuración bien vamos a ir a ajustes y ahora vamos a ir a datos móviles o en ocasiones hay otra pestañita que se llama redes móviles bien vamos a datos móviles vamos a los tres puntitos vamos a datos móviles vamos a nombre de puntos de acceso que son los apn en este caso vamos a utilizar el apn de telcel presionamos en los tres puntitos de la parte superior derecha nuevo apn el nombre sería el nombre que le queremos dar sería telcel y puede variar de acuerdo a su compañía esto no importa mucho le pueden poner el nombre que quieran damos en ok ahora el apn es internet.vitelcel.com internet.vitelcel.com damos en ok ahora vamos hasta el nombre de usuario sería web gpg gprs el usuario sería web gprs y la contraseña sería web gprs 2002 en la descripción podrán encontrar la configuración y por último el mcc tiene que estar en 334 y el mnc en 020 y el tipo de autificación tiene que estar así en blanco por default y bien por último guardamos la configuración presionamos en guardar seleccionamos el apnc anteriormente creamos que es este y como pueden observar ya después de que seleccionamos el apn que anteriormente creamos que fue el de telcel ya están enseñando los datos con normalidad les recuerdo que en la descripción del vídeo dejaré los apn es de las diversas compañías que hay aquí en méxico bien si te gustó el vídeo suscríbete y sigue apoyando el canal esta sería la configuración de datos para todos aquellos modelos que no encienden datos